Música ¿Qué le parece bien el lugar donde la están haciendo? Estéticamente puede ser que no, pero prácticamente puede servir, porque el pueblo crece, pero estéticamente está rompiendo algo, de la entrada al mar. ¿Me parece la terminal que se está construyendo en Santa Clara? Tengo noticias que la van a construir, me parece muy bien. Es necesario una terminal aquí, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, sí. Con respecto al lugar, porque hay mucha gente que quizás se quejaba del lugar, pero, ¿a usted le parece que está bien? Por el momento pienso que sí. Lo que pasa es que no hay un predio como para poder hacer una terminal. Pienso que sí, que está muy bien el lugar. Lo que sí, tendríamos que asegurarnos de que, no sé si va a ser terminal o una parada, nada más. Tengo entendido que iba a ser una parada, pero va a haber servicio toda la noche, va a haber protección para los pasajeros. Sí, baños, si no, el palador. Pensando más en el turista, ¿no? ¿Hace mucho que vive en Santa Clara, señor? Veinte años. Veinte años. ¿Qué le parece la terminal? Excelente. Excelente, porque fíjate la gente de dónde va. Llueve, ¿dónde se pone? ¿Un baño? ¿Dónde? En las terminales es necesaria. En verano entran muchos micros acá. Por lo menos, tenemos una terminal, un techo, que la gente cuando llueve pueda estar, un baño que la gente pueda ir. Mucha gente se quejaba del lugar en el que va a estar ubicado. ¿Le parece bien? Bueno, pero ¿qué otro lugar vas a hacer? ¿Lo vas a hacer por Camenorte? No, acá le queda más cerca al centro. Es lo que me parece a mí.